Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en la cocina, con Virginia López. ¡Buenos días! Con el auspicio de... Desde que se cambió aceite el cocinero, sus comidas son más ricas y tienen el saborcito que a todos les encanta. Amor... ¿Me puedo repetir? Cámbiate tú también aceite el cocinero. Desde siempre, el experto en comidas ricas. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien, contentos como todos los días, agradecidos con un día más de vida y de apetito para preparar cosas ricas. Recuerde que los suyos son sus invitados especiales. No espere a que le llegue a visitar el papa para hacer algo especial. Hoy mismo, sus hijos estarán felices, su familia en general. Pues vamos a hacer un delicioso pollo caprichoso. ¿Por qué? Porque tiene ingredientes de lo más coquetos, por decir así, caprichosos, mimados, los que se encuentran así en la alacena. Miren lo que tengo por acá. Duraznos, a todos nos gusta, a todos nos hacen ojitos los duraznos. Tenemos un poco de jamón, tenemos, bueno, queso, un poco de vino blanco, ajo y las presas de pollo que a usted le guste usar. Haremos esta receta, este pollo caprichoso hoy y también usted lo puede ver en nuestra web www.telerama.es para que vea el paso a paso, nos escriba a través de ella comentarios, sugerencias, lo que usted quiera aprender a preparar y sobre todo que me haga sentir que usted está conectado conmigo. También me encanta que me llame al teléfono que aparece en sus pantallas o nos puede escribir a la dirección de correo electrónico hoycocina.es. Esa es su conexión con nosotros y sobre todo, si es que me quiere seguir a través de las redes sociales, les invito a que me sigan en Twitter, arroba hoycocínase. Y si es que usted quiere compartir esta receta con sus amigos de Facebook y ver lo que vamos a hacer ya con anterioridad, pues háganlo en nuestra fanpage de Facebook, Hoy en la Cocina. Empezamos entonces, como les digo, agradeciendo su sintonía, su cariño y ahora sí, también agradeciendo a Dios porque tenemos el pan para trabajarlo y hacer maravillas. El pan, pues en realidad los alimentos, todos ellos. Tenemos unas presitas de pollo, tengo unas piernas, así unas buenas changas. Y vamos a hacer una marinada muy sencilla, solamente con ajo, sal y pimienta. Así es que tengo por acá unos dientes de ajo, los cuales los voy a poner en un mortero. Vamos a poner tres. Me desperté con ganas de ajo y de espantar a todos los vampiros de mi vida. Ajo y... Con sal vamos a hacer una pasta de ajo. En realidad siempre me gusta que ustedes puedan ver lo que hago, pero es difícil porque es chiquitito este mortero. Así es que bueno, pero ya saben, hacemos una pasta de ajo. La sal hace que le quede una pasta bien rica de ajo. Mire usted, se va aplastando más. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Eso es! Entonces, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva ya a la pasta de ajo y una gotita nada más de vinagre, que es como algo líquido que va a ayudar a soltar más el ajo. Ponemos... Espérenme ahí, es que estoy acostumbrada al otro pomito. Ahí vamos. Un poquito de aceite de oliva. Listo. Seguimos haciendo una pasta. Y le vamos a poner pimienta también. Bueno, con esta pasta, y una vez que el pollo esté lavado y pasado por limón, que ese es mi consejo de siempre, vamos a untar y vamos a dejar que tome el sabor del ajo, de la sal y de la pimienta, esta marinada. ¿Ya? Así. Eso es, amigos. Y ahora sí, embarramos al ajo con esto. Al ajo, al pollo con esto. Y vean, va muy bien. Ajito fresco, siempre le va a dar un sabor especial. Les recomiendo que con esta marinada dejemos el pollo en refrigeración por lo menos una media hora para que tome un rico, rico sabor. Una vez ya embadurnado todo, saladito, bien pasado por esto, lo vamos a freír. Vamos a pasarlos por una sartén para que nos quede doradito. Al fin y al cabo, la cocción total la vamos a realizar en el horno. Así es que esto a refrigerar, como les dije, una media hora va muy bien. Déjenme organizar por acá y listo. Les cuento qué es lo que voy a hacer a continuación. Tengo mi horno ya precalentado a 180 grados y también tengo un camote que está en proceso de ser puré. Haremos un puré de camote con mantequilla y un toquecito, pero así una pizca de canela para realzar el sabor del camote. Y luego una salsa que es la caprichosa el día de hoy, para lo cual buscamos una cacerola. Listo. La salsa es la que necesita terminar de reducirse. Entonces, tomamos un limpión, ponemos debajo de la tabla de picar. Y en este momento lo que haré mientras toma sabor el pollo, pues es picar los duraznos. Duraznos en lata, en conserva. ¿Por qué? Porque dan más sabor dulce a esta receta. ¿Y saben también lo que voy a utilizar? Mira este jamón delicioso, fresquito, ¿ah? Porque son piggies, embutidos de mucha confianza, alta calidad de embutidos. Piggies, alimentos de confianza, están en el Delicato. El Delicato es un centro gourmet. Nos encuentran riquísimos embutidos piggies y otras golosinas más. El Delicato está en la avenida 10 de agosto y Francisco Moscoso, ahí en plena esquina. Un lugar súper amplio con parqueo y todo lo que usted necesita para comprar ricos embutidos piggies. Alimentos de confianza. También si es que están por el sector del aeropuerto, los puede encontrar en la Castellana y Segovia. Piggies, alimentos de confianza. Y ahora sí, con esa buena presentación, lo que haré es picar los duraznos, así en cuadritos. Muy bien. Uno que otro, uno se come, ¿verdad? Como para que le ponga más alegría al plato. Picamos chiquitito el durazno y nos vamos al corte y ya venimos enseguida. Pollo caprichoso. Ingredientes. 5 filetes de muslo de pollo. 1 lata de duraznos en almíbar. 4 cucharadas de aceite. 6 lonjas de jamón. 1 cubito de caldo de pollo. 2 tazas de agua. 1 taza de queso mozzarella. 5 dientes de ajo. 4 camotes. 6 cucharadas de margarina. 4 cucharadas de vino blanco. 4 cucharadas de crema de leche. 3 ramas de perejil. Sal y pimienta al gusto. Regresamos, así de rapidito. Nos separamos un momento para ir al corte comercial. Y tengo ya el durazno picadito, entonces ponemos esto por acá en una olla a reducir con un poco de vino blanco y más azúcar. Obviamente no estoy utilizando el almíbar en el que viene el durazno. Eso no voy a utilizar, solamente le dejamos el saborcito propio del durazno. Y bueno, mientras esto se reduce, espérenme ahí porque les voy a dar un consejo buenísimo, vino blanco, azúcar, prendemos el fuego y dejamos que se haga una rica salsa. ¿Y saben qué voy a freír mi pollo a que me quede doradito y delicioso? Pues en aceite del cocinero. Desde siempre el experto en comidas ricas. Cuando quieran más, cuando tu familia veas que se queda así con esas ganitas de comerse algo sabrosito que tú hiciste, yo pues ahí te recuerdo que lo que utilizaste fue aceite del cocinero porque ya lo sabes, es el experto en comidas ricas. Y si no te has cambiado todavía, ¿qué estás esperando? Cámbiate tú también a aceite del cocinero. Desde siempre el expertísimo en comidas ricas. Yo lo hago y me queda todo delicioso. Si es que este momento voy por el pollo, usted y yo vamos a suponer, como siempre son mis aliados, saben que esta es cocina rápida. Y no tenemos el tiempo de dejar marinar, pero en casa usted sí dele el tiempo necesario, una buena media hora y vamos bien. Yo, por el contrario, tengo que hacerlo así rapidito. Entonces, tenemos una sartén ya lista con aceite del cocinero. Voy a freír, déjenme ver si ya está. No, todavía no está calientito. Necesitamos queso que esté bien caliente para que nos quede delicioso. Ahora voy por una tapa porque va a saltar el ajo. Va a hacer ahí su efecto maquiavélico porque yo sí le digo, esto es del demonio puro. Salta el ajo en la sartén como no tiene idea. Y ahora lo que voy a hacer mientras tanto, mientras se calienta el aceite del cocinero, mientras se reduce el vino, se evapora el alcohol del vino que puse acá en el durazno, nos vamos a hacer el puré. Como les dije, tengo acá camote. Podrían utilizar camote amarillo si es que gustan. Le voy a echar mantequilla al camote. Ahí. Póngale nomás con confianza, sin sufrir ahí la mantequilla. Vamos a aplastar bien. Le voy a echar una pizca de canela en polvo. Solo para darle un saborcito especial al camote, realizar el sabor del camote. Ahí está. No le vamos a poner azúcar al camote porque la salsa va a ser bien dulce, la salsa del pollo, y eso es suficiente. Entonces, miren lo que tenemos acá, una pasta riquísima. Bien cremosita de camote. Bueno, como les dije, ahora sí, agarren los escudos. Y vamos a freír el pollo. ¿Listos mis mosqueteros? Al ataque. Chao. Ahí, quédese quieto, aléjese de mí. Dejamos que se dore el pollo. Y bueno, continuamos nosotros por acá. Una vez que el camote está ya listo, aplastado, hecho un puré cremosito con la mantequilla, pues voy a forrar, o voy a poner en la base de un molde, ahí, el camote. Eso es. Esparcimos bonito. Recuerde que tiene bastante mantequilla, entonces no se va a pegar, no pasa nada. Cubrimos también ya la primera capa. Le va a dar un aroma al pollo, el camote, aunque no lo crea, va a aromatizar este pollo. Es de lo más fresco, es un plato, sí, muy veraniego, muy rico. Aunque el camote, pues, se lo encuentra todo el año, crece bajo la tierra y ahí están bien escondiditos. Lo que hago ahora es poner rebanadas de jamón tiguis, ahí, en la parte de abajo. Nada más, nada más. Ponemos esto en el horno para que empiece a dorarse y que empiece a hacerse como una costa del camote. Recuerde que tiene bastante mantequilla, entonces eso va muy bien por allá. Ahora, una vez que ya se evaporó el alcohol, digamos así, del vino blanco, un vino blanco seco, lo que voy a agregar es crema de leche y un poquito de concentrado de pollo. Lo que tengo acá, si quiere puede utilizar un cubito, un polvo, va muy bien. Le cuento que el polvo no tiene grasa, el cubito sí. Entonces, cambiamos por el polvo. Ahí está. Mezclemos esto bien y ahora sí les doy un consejo. Autolimpio, la empresa que se encarga de la limpieza. Aquí en mi programa todo reluce, todo está hecho. Un anís de limpio, gracias a mi querida Sarita, quien le mandó un saludo grande. Limpieza integral de casas, oficinas, centros comerciales, negocios, grandes, pequeños, naves industriales, lo que usted necesite mantener. Recuerde que el mantenimiento es importante, eso ya depende de usted, ¿ah? Hágalo bien, hágalo con Autolimpio. El teléfono de contacto 2810-365 y Autolimpio le deja todo impecable. Autolimpio. Bueno, continuamos entonces nosotros por acá. Déjenme ver si es que el durazno ya está más suavecito. Ya huele delicioso, huele medio a Navidad, es una receta un poco navideña por lo que puedo ver. Vamos a poner entonces, bajamos la temperatura para que no se vaya a cortar. Ponemos la crema de leche, esto está dulce y con el sabor del pollo, obviamente, delicioso. Perfecto, dejamos esto que se reduzca muy bien. Vamos al encuentro con el demonio mismo. Listo. Damos la vuelta al pollo, que se dore muy bien. Una vez que está dorado, esto tiene que irse al horno nuevamente. Miren usted, se está dorando delicioso. Pasamos al corte, venimos enseguida. Continuar, gracias por acompañarme. Estamos haciendo un pollo caprichoso, delicioso para ustedes el día de hoy, para que mime a los suyos. Tengo lo que me sobró de mi jamón piggis y vamos a cortar en cuadritos. Y agregamos a la salsa. Eso es todo, viene para acá. Ahí, bajamos un poquito la temperatura. Y sigue el dios Poseidón haciéndose cargo del pollo por acá, así es que vamos a retirarlo ya. Ya pagó lo suficiente. Ponemos, déjenme más bien acercar. Está caliente. Vamos a acercar este plato, este bol, este pocillo para hornear que sea resistente al horno. Obviamente un pyrex o pirex. Y vamos a poner el pollo por acá. Se va a hacer como casi, casi un pastel con presa incluida. Ahí vamos. Muy bien. Perdiste la batalla, aceite caliente, me robé al pollo. Y nos vamos entonces a bañar con la salsa que vamos a hacer este momento aquí. Acá está. Se viene todito, todito. Mire usted, qué cosa más rica. Y obviamente necesitamos cubrir con estos duraznos. Un poquito nada más, porque luego reducimos para poner al final. Así es que esto. Por acá. Los duraznitos. Así de fácil. Lo que sobra de la salsa voy a reducir un poco más. Así es que, ahí. Estamos bien. A fuego bajo eso se va a reducir. Y ahora lo que haré es cubrir con queso, mozarella rallada. Pueden hacerlo con pechugas de pollo, se va a hacer mucho más rápido, créame. El tiempo de cocción de la pechuga de pollo prácticamente se reduce a la mitad. Listo. Esto, déjenme lavarme un poquito las manos. Y vamos a poner nuevamente al horno para que se termine de cocinar el pollo. Alrededor de 20 minutos y tiene una cacerola de pollo caprichoso deliciosísima. Acompaña solo con una ensalada fresca y estamos listos. Una ensalada de pronto de rúcula, de lechuguitas nada más. Sencilla, con zanahoria rallada. Algo fresco, porque esto está completito. Tiene el camote, que es el hidrato de carbono, que nos va a quedar a la perfección. Es un buen hidrato de carbono. Es de esos que su cuerpo necesita para funcionar mejor. Tiene el pollo, ¿verdad? Y tiene los caprichos, que son el día de hoy el durazno, el vino y el jamón. Así es que esto al horno. Muy bien. Ajá. Y ahora sí, limpiamos un poquito y vamos a esperar hasta que esté listo el pollo. ¿Qué les parece si nos vamos a dar una vuelta por la belleza? Ah, ¿qué me dicen eso? Y me acuerdo de mi amigo Juan Pablo, por eso al estilo argentino. Marcel Franz, miren los rayitos, los mechos que me hice yo. Divina, solamente en Marcel Franz y no me queman el cabello. Es una locura. Váyase para allá este rato, porque están esperándole para darle un nuevo look. Asesores y expertos en la belleza. Marcel Franz, en la Remigio Crespo, 421, sector de la pista de bicicloss. Ahí está, Juan Pablo. ¡Che! Un saludo para ti. Y bueno, este momento lo que haré es picar un poco de perejil. Que eso va a ir ya hacia el final, como para darle un toquecito verde, un toquecito fresco al plato caprichoso que hemos hecho el día de hoy, que hemos preparado el día de hoy para todos ustedes. Así es que doblo un poco mi limpión. Ahí, que no me quede muy, muy grande. Esto se viene para acá. Y ahora sí, picamos perejil. Perejil fresco siempre se mantiene mejor en agua. Mire usted, aquí está bañado mi perejil. Usted manténgalo en un pocillo, en agua, en la refrigeradora. Y si es que tiene la fresquita que alguna vez les conté, le dura eternidades del perejil, el culantro, la albahaca. En fin, la idea es que utilice casi siempre hierbas frescas, por no decir siempre, en todos los platos que prepara. Porque no solamente le aporta un toque de salud, sino también de sabor fresco, de vida, así natural a lo que está preparando. Recuerde también que el perejil es altísimo o tiene bastantísima vitamina C. Así es que si está agripada como yo, a comer perejil. Vamos al corte y ya venimos. Pollo caprichoso Estamos esperando ya que nuestro delicioso pollo caprichoso esté listo. Está dorándose, por lo que veo muy bien. Se ve apetitoso. Y el perejil ya está listo y picadito. Antes de ya traer el pollo del horno, pues quiero mandar de verdad un saludo y mi gratitud grande. De toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y que están de verdad prendidísimos con nosotros en Twitter. Para que nos siga, les repito nuevamente, arroba hoy cocina. Ese dice que usted es de los que nos sigue en Facebook. No nos sigue todavía, más bien le invito a que me siga en nuestra página de fans, nuestra fanpage hoy en la cocina. Y pero nada sería, nada sería esto posible. Ustedes no podrían ni saber qué sucede en las redes sociales, sino que estamos conectados todos los días. Usted y yo a través de la señal de Telerama en todo el Ecuador. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme todos los días a cocinar. A la gente de Manta, Porto Viejo, Canal 43 y también en la costa sur, pues en Machala, Canal 6. Ricos mariscos, rica vibra, rica cocina. Ustedes comparten conmigo un besito y gracias por ser parte de mí todos los días. Vamos a ver nuestro pollo. ¡Uh! ¿Listos? A ver, ciérren los ojos. Ay, qué cosa más buena. Yo mismo lo haré hoy. Es más. Perfecto. Veré un poquito estos bordes que se queman. Y estamos ya listos con nuestra cazuela de pollo caprichoso. Un poquito de verde. Siempre viene bien, ya sabe. Directo, directo. Nos conecta más con la naturaleza y con los sabores. Bueno, espero que les haya gustado este plato y que me acompañen a comer rico el día de mañana. De verdad que sabe tan bien. Yo estaba reduciendo un poco. Voy a poner esto acá. Estaba reduciendo un poco de la salsa para ponerla sobre pasta porque me pareció bien rica. Un besito y nos vemos el día de mañana. Que tengan un maravilloso día. Chao. Seguro que han aprendido con Virginia a preparar este delicioso plato. Los esperamos el día de mañana a las 9 horas 30 en Hoy en la Cocina. Con el auspicio de... Desde que se cambió aceite el cocinero, sus comidas son más ricas y tienen el saborcito que a todos les encanta. ¿Me puedo repetir? Cámbiate tú también aceite el cocinero. Desde siempre, el experto en comidas ricas. Cámbiate tú también.